Bueno, como verán aquellos que están mirando Canal 4, tengo la camiseta, me saqué el buzo, viste, hacía mucho calor, me queda mejor ahí. Roberto, querido, mi amigo Roberto me vino a visitar con Anto, a ver, mirá, vamos a traer la cámara, Anto, que está escuchando la 100.9 acá en el teléfono, mirá. Por mi pajarita pechi blanca. Soy hincha de River. Hincha de River, entonces me estás participando, el otro día ya me mandaste un mensajito que participabas por la consigna. Vamos a participar por la consigna. Esta camiseta que puede ser tuya, te va a vos, mirá, mirá, me da media grandecita, así que a vos te va a quedar bien. Va a quedar bien. Bueno, decime, ¿qué andas haciendo? Ando siempre viéndolo a ustedes. Me gusta el programa, siempre me levanto, lo primero que hago, agarro la radio o el tele para ustedes. Para mí es la tele, Canal 4 y el mate, ¿o no? Eso siempre. No puede faltar el mate. Eso, nunca va a faltar el mate. Y es lo mejor venir acá y yo tenerlo en vivo. Bueno, Anto, ¿cómo andás? Vení, Anto, vení que te vea la gente acá. Mi amiguita Anto, ¿cómo andás? Bien. ¿Estás comiendo un chupetín? Sí. ¿Te queda la lengua azul, me parece? ¿A ver, saca la lengua? Sí, toda la lengua azul ya me parecía. Bueno, decime, Anto, ¿vas al cole hoy? Sí. ¿Te va bien en el cole? Sí. Bueno, ¿te gustas tirar al colegio o sí? Sí. ¿A vos te gustan los perritos y los gatitos como tu mami también? ¿Sos la heredera de Ángeles Cuatro Patitas? No sé. No sé. Bueno, ya dudó, Lore, ¿eh? Ya te está abandonando. No, gran trabajo que viene haciendo Lore con la productora Ángeles de Cuatro Patitas. Todos los días trabajando, así que bueno, lo decimos siempre que podemos, lo decimos públicamente. Y bueno, les agradezco que se hayan acercado aquí a la radio. Es lo mejor venir a esta radio. Y River lo va a ganar 2 a 0. 2 a 0 lo está diciendo públicamente. ¿Cómo? Yo soy de Boca. ¿Anto es de Boca? Y el padre de River. ¿Qué pasó? ¿Te salió para otro lado? ¿A dónde pateó? No sé, algo mal hiciste. No, eso. Y lo mejor venía acá con ustedes, Sebastián. Bueno, gracias, Rob. Gracias, Anto. Anto que es de Boca. Y Lore, ¿qué otra vez? Nada, es... Pará, pará. Dice que es de Chacarita. ¿Vamos? ¿Nos vamos? Vamos, vamos a quedar de Chacarita. Vamos, chau. ¿De Chacarita? ¿Cómo es hincha Chacarita? Bueno, seguimos, ¿eh? Seguimos en vivo. Muy bien, pero por supuesto, obviamente que pueden ser hincha de Chacarita. Un hermano mío, por ejemplo, era hincha de Chacarita. Ahora es hincha de River. Bueno. 45, 20, 18, vos te podés comunicar con nosotros. También podés hacerlo vía mensajes, 22, 23, 67, 12, 01. Estamos en vivo hasta las 12 del mediodía. Seguimos haciendo Magdalena TV. Últimos 10 minutos de programa. Exitoso programa. Estamos en comunicación telefónica con mi amiguito Pedrito Córdoba. Hola, Pedro. Buen día. Buen día, Seba. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien. Decime, ¿qué andas haciendo? Estoy acá llamándote para decirte. Sí, ¿qué me querés decir? Del sorteo. A ver. Gana River 2 a 0. Ah, pero ¿cómo están los hinchas de River? Fanático de River sos, ¿no? Te he visto con la camiseta, me parece. Yo soy gallina de corazón. Muy bien. Ahí está, gallina de corazón, Pedrito. Bueno, ¿cuánto me dijiste entonces? ¿2 a 0? Sí. Para que te anotamos. 2 a 0, dice Pedro Córdoba. Decime, Pedro, ¿vas a la escuela ahora? No sé. Si no hay clase, no iré. Me parece que sí hay clases, ¿eh? ¿A qué escuela vas? Eh, Sagrada Familia. Sí, me parece que sí, con normalidad. Entonces, bien. Tenés que calzarte la mochila e ir a la escuela. Sí, yo tenía ganas de ir a la escuela porque mi materia favorita es educación física y hoy tenemos. Entonces tenés que ir, sí o sí. Sí. No podés faltar, Pedrito. No, la verdad que no puedo faltar. Bueno, decime, ¿con qué estás ahí del otro lado? Con mi mamá que está barriendo ahora. ¿Está barriendo? Que no te barra los pies, que es mala suerte. La verdad que sí. Bueno, Pedro, te agradezco por llamar y bueno, gracias por la buena onda de siempre. Saludos a vos y a toda tu familia. Gracias, Seba. Y saludo a vos por darnos la música de cada día. Muy bien, me encantó. Gracias, Pedro, gracias. Fenómeno. Hasta luego, Seba. Chau, Pedrito. Un genio, un genio lo de Pedrito.